Hola a todos los que nos ven en este, van a ver en este videito que va a estar bien lindo y sabroso la receta. En esta tarde los saludamos a todos y siempre dándole las gracias por respaldarnos, por darnos el like, por suscribirse a nuestra página. Todos los que han llegado últimamente, Dios les dé muchas bendiciones, a todos por igual, pero nos sentimos contentos porque cada día vemos que va aumentando a nuestros suscriptores. Y en esta tarde mi hija va a hacer un menú tremendo, una cosa sabrosa, se llama ensalada de carrucho. Ella le va a explicar como, cuáles son los ingredientes que ella va a usar para esta ensalada. Hola, como dice mi mamá, hoy le vamos a hacerles una ensalada de carrucho, mi estilo. Y aquí están todos los ingredientes que le vamos a poner. Tenemos limoncito ahí al final, tenemos a pimiento verde, tomate, cebolla, pimientos morrones, cilantro, por ahí para adornarlo, aceitunas, ajo, jugo de limón, le vamos a echar aceite de oliva, le vamos a hacer vinagre, y el principal pues es el carrucho. Entonces, como esto usualmente se come en Puerto Rico con tostones, y no estaba para hacer este video hoy, lo que vamos a hacer con las tortillas, yo le voy a hacer unas, ¿cómo es que se dice mami? Las que se da, unas tostadas, y lo podemos poner encima de las tostadas, eso va a salir sabroso. Sí. So, yo lo que hice, que el carrucho, yo lo puse a hervir más o menos como una, dos horas, en olla regular. Si en olla a presión creo que se coge más o menos como unos 40 minutos, esto todavía hay que limpiarle ese poquito que queda ahí. So, yo lo que hice fue, lo puse en agua, con jugo de limón, vinagre y sal. Está súper, súper blandito. So, miren. Sí, eso quedó, que esa es barata. Un olor que no. Sí, ya yo saqué como ustedes vieron, pero miren como se le fue el cuchillito. Eso quedó, ¿cómo es? Súper, súper soft. Bien blandito. So, vamos entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es a juntar todos los ingredientes, y ya vamos a tener la ensaladita para comernos. So, mientras ponemos todos los ingredientes juntos, ya yo puse a hacer el aceite para hacer la tostada. So, va a hacer más o menos un par de minutitos. So, ahora mi mamá me va a poner todos los ingredientes juntos, excepto el limón, porque el limón es prácticamente es como de adorno, por ahora. Para adornar, sí. Sí, pero todos esos ingredientes que están ahí, se van a echar aquí, para entonces hacer el carrucho, la ensalada. Ok. Lo va a hacer, como ya no se necesita ni sal ya, porque ya se le puso sal al agua. Aunque la laves, todavía le queda el saborcito. Todos los vegetales juntos. Ahí están todos los vegetales, como les dije. Picaditos. Vamos a echarlo. Más o menos como una cuarta de cada cosa. Tomates. Tomate. La cebolla. La cebollita. A ver, a qué color. Sí, todo eso junto. Esto huele rico. Sí, entonces aquí los pimientos morrones. El cilantro se lo vamos a dejar para el final, para adornar. Solo le vamos a echar, aquí hay como 6 ajitos, solamente le vamos a echar unos, 2 o 3. Porque tampoco queremos que haya mucho ajo. Así tampoco. Mira, mami, tienes como unos 2 ajitos. Miren qué lindo está el tacho. Ok. Solo vamos a echarle las aceitunas. Las aceitunas fueron como unas 20 aceitunas, yo las picoteé, usualmente yo las compro picoteadas, pero en este momento eran grandes, se las tuve que picotear. So, ahora se le va a echar lo principal, que es el carrucho. El alma principal de esta ensalada. Sí, salió súper, súper blandito la mami. Ay, sí. A mi huella, mi mamá ya mismito lo probará y le dejará saber cómo no sabe. Este es el favorito de mi hija, Junito. Y mami, pues, ya está loca de comer carrucho, que hace jato de lo que vino a Puerto Rico, no come carrucho. ¿Ya, mami? ¿Allá comías mucho carrucho? Allá, sí. Sí, mi hermano pescaba ahí, mi cuñada, ¿verdad? Ay, sí. Sí. También, ajá, siempre pescaron. Eso hacían unas ensaladas. Y aquí es súper caro, esto vale aquí, por lo menos yo lo pagué a 15 dólares por libro. Ok, vale caro. Ajá, vale carito. Pues ahí ya mi mamá lo está juntando. Siempre le puede echar un poquito de sal y pimienta a su gusto, si usted quiere. Ajá. O pique, que si lo quieren comer con pique. Sí, también, después ya te he hecho, le puede echar su piquecito. Miren qué lindo se ve todo eso. Entonces le vamos a echar un poquito de aceite de vinagre. ¿Dónde que vi? No aceite de vinagre, vinagre. Más o menos como una cuarta de taza de vinagre. Porque así es que, aunque ya tenía, pues antes ya tenía su vinagre también. Ahora le vamos a echar el aceite. El aceite más o menos la misma cantidad, es como el bistec, la misma cantidad de una, la misma cantidad del otro. Ahora esta le eché un poquito más. Aquí está. Sí. Entonces le vamos a echar un poco de jugo de limón. Y tal vez le vamos a echar un chililín de sal. Para darle un poquito, you know, al saborcito. So miren que lindo va a quedar. Nosotros vamos a echarle ahí unas gotititas, como uno dice, un squish de limón. Entonces le vamos a echar un poquitito de pimienta. Oh oh, mi mamá le va a dar la docedera. Se me olvidó. Y un poquito de sal. Ya prácticamente esto está real. Ya está. Ya le vamos a echar, miren que lindo. Miren eso. Está sabroso esto. Está riquísimo. Sí, entonces vamos a echarle una poquita de hojitas de cilantro por encimita. Esto también pues le va a dar un buen saborcito. Miren que lindo. Así. Ahí está. So miren esto. Ya prácticamente está esa ensaladita. Vamos a freír una tostada. Y les enseñaremos el resultado. Como dije, vamos a ver. Esto va a estar como un minutito por cada lado y ya tenemos la tostada hecha. Miren, esto es algo que se hace rapidito. Y ya está mi mamá ya loca por comerse su pasuchito. Miren que lindo. Así, miren. Súper fácil. Ya ustedes verán cómo va a salir esto. Así rapidito, porque cuando usted lo sienta que ya está media durita, eso quiere decir que ya la tostada está ready. Porque usted no quiere una tostada munga. O sea, tiene que estar bastante durita. Ya me llama tostada. Ajá. Mi mamá dice que por eso se llama tostada, porque es tostada y dura. Así como yo estoy haciendo, ¿ven? Cada vez que la muevo, pues ya está más durita. Ya prácticamente está ready. So. Ven, miren. Ya esto está ready. Lo vamos a sacar y vamos a hacer el platito. Bueno, pues miren, aquí ya está la ensaladita ready. Los limoncitos para sus adornos y para echarle encima un poquito más de limón por encima. La tenemos encima de la tostadita. Y la de mami. Ella la quiere ahí estilo cocktail. So mami, pruébala y le va a echarle que hot sauce. La voy a echarle un poquito de détono, aunque no hayan toser. Ajá. A ver cómo me salió esa ensalada. A ver si pasé la prueba hoy otra vez. Y mientras tanto, ella la quiere mandar un saludo. ¿Cómo fue, mami? Quiero mandar un saludo bien especial nuevamente a mi pastora, la hermana Carmen Aquino y a toda la congregación. Y decirle a las personas que nuestra iglesia se llama el Nuevo Renacer. Allí donde esperamos a todos aquellos que quieran llegar para buscar refugio espiritual en sus vidas. La zapatora está con sus brazos abiertos para recibir a todos aquellos que quieran llegar hasta allí. Y serán bienvenidos y se gozarán juntamente con nosotros y se sentirán felices en ese lugar. Dios los bendiga a toditos. Bueno, pues a mi mami le va a echarle el piquecito. Y como dijo mi mami al principio, muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Todos los nuevos que han llegado esta semana. Cuidado, mami, que no se te vaya toda la botella. Ay, caramba. ¿Este no tiene patito? Pues a todos. Sí, lo que pasa es que le abriste la tapa. A todos desde el primer hasta el último cuando han llegado. Gracias por seguir viendo, por llegar y seguir viendo nuestro video, comentando y dándole share. Sua y mami va a probar, a ver cómo está la cosa. Ay, no le dije que era en la calle. Sí, pues dile ahí. Ella dice que es en la Cranston. En la Cranston. La iglesia queda en la Cranston. Ella no sabe la dirección, pero le pueden googlear. Queremos que nos visiten. Sí, verdad, mami. Que le pongan en Google la, ¿cómo que se llama? La iglesia. La iglesia, el Nuevo Renacer. Sí, pongan en Google el Nuevo Renacer y ahí exactamente, pues le va a dar la dirección de dónde queda. Y como dice mi mamá, visítenla. Bueno, mami, a probar se ha dicho. Vamos a ver. Vamos a ver si pasamos la prueba hoy otra vez. Ella es experta en esto. Vamos a ver. Esto está sabroso. ¿Cómo quedó? ¿Blandito, duro? ¿Qué quedó? Blandito, blandito y rico de sabor. Gracias, gracias. Así que usted, coge esta receta y póngala en práctica rapidito. Sí. Para que usted vea que va a disfrutar de un buen menú. Súper fácil de hacer. Lo más al tiempo que se coja, como le digo, yo no hice una olla de presión. Compré una olla de presión expresamente para hacerlo y no. Mejor seguirme tradicional, viejita. Son unas dos horas. Ahí, como le dije en el principio, agua, jugo de limón, vinagre y sal. Y eso le va a poner eso. Bueno, mira mami ahí cómo está. Ahora no va a parar. Hasta que se lo coma toditito. Bien sabrosita. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Bueno, pues. Me alegro. Ahora ahorita a probarme yo la mía. Pues será entonces hasta un próximo video. Esperamos que lo haya gustado y lo pongan en práctica. Adiós. Adiós, mami. Hasta un otro. Adiós. Esperamos un montón. Está rico esto. Bye, bye. Sí. A ella le encantó. Y suscríbanse a nuestra página y nos dan like. Sí, sí. Gracias. Gracias a todos. De verdad se les agradece a todos ustedes. Bye, bye. Están en un buen día. Adiós.